...de alguien, ¿no? De una tercera persona. A ver, seguimos. ¿Se entiende o no? Miren, este pequeñito nos puede engañar. Incluso a la raza distinta, a Cunha se le escapó la N. Solo una letrita que significa su. Te puede cambiar toda la frase. ¿Ven? Acashmintao, con su cuy. Acashmintao, ¿su cuy de quién? Puede ser cuy de la abuela, de la tía, de la vecina, qué sé yo. Akshuta, incluso podríamos, si quisiéramos precisar, podríamos hasta alargar la frase. Podemos poner, por ejemplo, retrocedemos un poco y ponemos Akshuta, Akshuta, Mamapa, Miren, ahí sí ya sabemos a quién pertenece el su. Akshuta, Mamapa, Akashmintao, Mishkiyata, Nikula. ¿Ven? Bien. Mamapa, Akashmintao, Mishkiyata, Nikula. Mishkiyata. 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 Ya es, no más. A ver, pero la traducción de ya es difícil de hacerlo, porque es una desinencia que implica respeto, sumisión, delicadeza, hasta incluso finura, porque cuando dice ya atrás, por ejemplo, Sulpai. Sulpaiyata. Claro que Sulpaiyata es gracias, pero cuando dice Sulpaiya, es como si dijeras muchas gracias. Estás agradeciendo con un respeto, ¿no? Sulpaiya Shunki. Yo en una ocasión traducía Sulpaiya Shunki, me siento muy agradecido hacia usted. O sea, esa debería ser quizás el equivalente en castellano, no es simplemente gracias. Por ahí, porque hay una presencia de ya. Ya. Yai Kuyamui. Pasa y en castellano. Yai Kuyamui. Yai Kuyamui. Los ancianitos, ancianitos te dicen, Yai Kuyamui. Y cuando dice ya, te está abriendo toda la casa. Pero si te dicen, Yai Kuyamui. Ten cuidado cuando vas a entrar. Estoy diciendo, ya entra, pero entra pues. Yai Kuyamui. Le agrega una amabilidad única, ¿no? La ya. Igualito es, Mishihiyata. Muy rico habría que traducirlo. Muy delicioso. Excepcionalmente delicioso. Comí excepcionalmente delicioso, el cuido de mi madre, con papas. ¿Está bien? Es el yana que olvidar. A ver, vamos adelante. Más que hay más niña, te que hay que morir. Ya, con papas. ¿Ylu? ¿Ylu, Amroes? ¿Ylu, ¿Qúna? ¿Yúkajta, Pichai, ¿Qúza? ¿Ylu, Qúna? Pero como no va a haber espacio, mejor voy a entregar hasta aquí. A ver... Ilú... Te manda a él, ¿no? Ilú Kunatam... Ilú Kunatam... Ilú Kunatam... An-Yang Shalom... An-Yang Shalom... An-Yang Shalom... Ilú Kunatam... Ilú Kunatam... Wanshi... Kuchula... Kuchula... Wanshi Kuchula... Ilú Kunatam... Wanshi... Kuchula... 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 pero aquí hay un plural... alos... alós... Alos... Alos... Mi... palo... Mi palo, A los mi árboles... A los mi árboles... O sea me zarbales... An-Yang Shalom... Antes de ayer, Juan cortó mis palos, mis árboles, ¿no? Ayincho, ¿están entendiendo? Por favor, de repente podríamos cambiar ese papelote en que está pegado, ¿no? El pasado es muy importante, es muy importante tener en cuenta. Cortó, ¿no? Cortó, ¿no? Claro, cuchuy, el verbo es cuchuy. Cortó, más alto. Cuchuy es el verbo aquí. Cuchuy, si te das cuenta, cuchuy es el verbo. Cuchula, cortó, está la. Wanshi, tam, igual otra, aunque aquí está, ¿no? Solo es cuestión de saber ta o tam, o también a veces es kta. Ilú, ilú, ilú. Si encuentro estos dos puntitos, ¿qué es? Mi, ilú, ilú, mis palos. Entonces, cortó, Juan, a, mis palos, anianshalom, antes de ayer. Anianshalom, ilú, ilú, kuna, tam, wanshik y chula. A ver, vamos terminando entonces, ¿ya? Maikam, 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 maikam. Mataray, chula, yanchikpa lumincic. borro yan chikpa lumínchik huasita lullanapami huasita lulla lullanapami lullanapami a ver, acá hay una desinencia que les presento, por primera vez creo napami lullanapami miku napami lika napami esta desinencia de acá son tres desinencias pero que en castellano se pueden traducir en una zona napami para lullanapami 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 y nos concentramos en esto es otra desinencia que habría que agregarle aquí napami puedo borrar estas dos frases de acá ¿no? 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 necesito tomarle una fotito pues en vez de que se respira estoy descubriendo que enseñando se aprende más tenía reglas que creía absolutas pero no eran así cuántos megapíxeles préstate fuego préstate fuego de las chicas candela para por ejemplo tenemos el verbo micui la raíz como siempre tenemos la raíz micu si le pongo micu y le agrego esa desinencia micu napami micu napami para comer exacto es aquí de mí es para comer desgozamos un poquito no nos olvidamos es para comer la desinencia para no más no era para o hay una diferencia hay una diferencia una pa y pa solo en todo caso pa solo sin tilde es de o para normalmente es de pero también funciona como para a veces a veces a veces en cambio aquí si napa es para es para es para ahí no hay no te hagas ahí ya no hay nada que discutir para para micu napa para comer para comer para comer entonces si tengo otros verbos por ejemplo a ver díganme otros verbos a ver como un verbo a ver tusho ahí está tusho tengo acá tusho si le cambio le saco la raíz nada tusho tusho napa tusho napa tusho napa para bailar ima pa mi chaita pudcayamo porque estás soplando ima pa mi chaita pudcayamo el saxo por ejemplo tusho napa tusho napa a mi tusho napa para bailar es para bailar pero para bailar nada más en castellano no se acostumbra a repetirlo es para bailar para bailar otro verbo a ver mavel para que no te duermas un verbo no te duermas no te duermas tú píe 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 con ganas píe 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 un último verbo y con eso cerramos yamkai 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 salud un yamkai napa yamkai napa 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 ima pa mi chaitico yamkai napa es para trabajar yamkai yamkai computadora yamkai napa ¿está bien? entendemos ¿no? entendimos ¿verdad? a ver aquí no sé si todavía hacemos más frases o lo dejamos ahí para que ustedes puedan hacer un poquito de ejercicio ¿sí? ¿no? ahí tienen el uso del napa napa para para sí como dicen los franceses tú tú vale a ver ahora sí un par de frases todos por favor un par de frases utilizando el posesivo un par de frases utilizando el posesivo ¿está bien? un par de frases utilizando el posesivo por favor un par de frases un par de frases quechua carmen 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 ¿quiénes han tenido contacto con el quechua? aparte de carmen mavel carina ¿hay alguien más? hay alguien más y Jessica y Jessica también el truque no retomando el quechua no ¿sí? aprendí uno cero ¿cómo se dice? manaka de manaka pero por lo menos ya saben decir hola ¿no? esa es una desinencia mientras van haciendo sus frases voy a indicarles otra desinencia compuesta que es bien así fastidiosa larga es un verbo a ver quién hizo ya su frase utilizando el posesivo vayan por una luna un manacho sale a descansar y que hace sus dos frases ¿está bien? así funciona nada ¿éjate? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? maestro ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? está reglando ¿sí? Gracias. 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 ¿Dónde estás, en este planeta? A ver, Mabel. Está bien, pero ¿dónde está el posesivo? Sí, está bien la frase, ayer comí con mi familia caldo de gallina salvaje, pero ¿dónde está el posesivo? ¿Dónde está el posesivo? ¿Dónde está el posesivo? El proceso no está en el verbo, pero solo está en el sujeto, en el sustantivo. ¿Cómo? ¿Iglar? ¿Pučkaj? ¿Pučkaj? ¿Dónde puedo ver el vocabulario? ¿Pučkaj? 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 Tejer es Awai. Awai. Justamente escogimos para la academia el nombre Awai, para decir Tejer. 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 Awai. Tejer. 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 No contradi. En latino vasce pastu. Tejer. 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 Sejer. Shikata, Shinkani. Sería Mezcla la harina Mezcla la harina El verbo Sería Ampichui Ya-a-tan-tata-tura-napa Ampichui Ya-a-tan-tata-tura-napa Sería ya-pa-ha-tum-lil Ya le estás agregando napa para llamar Para que yo aparenteano Ampichui 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 Ya-a-tan-tata-nula-napa ¿Te decían? Ampa- appliances Ampa-anka-iki Tu tos-tas Tostado ¿Rico? Tu tostas rico en maíz Pero no hay posisiva allí Ampichui A-anch-ti-ha-tan-te-ha-tan-t beni Así sería la frase, pero no hay esta positiva allí. Am mishkimishkita halata amkanki. ¿Cómo es grande, me dijiste? Jatun. Muy grande, jatuhatun. Yaapa jatun bin li. Yaapa jatun bin li. Mi oreja es grande. Yaapa jatun bin li. Yaapa jatun bin li. Yaapa jatun bin li. Así dices, ¿no? Yaapa jatun bin li. Está bien. Mi oreja es grande. Otro. Yaapa jatun bin li. Yaapa jatun bin li. Yaapa jatun bin li. Tienes que ordenarlo. Hay una cosa que tienes que tener en cuenta. El verbo siempre va al final de la frase. Entonces, ¿qué es lo que quieres decir? Yaapa jatun bin li. 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 Yaapa jatun bin li guia. Yaapa jatun bin li. y cuí está un na es el verbo querer, quiero un cuí está un na otro un hermano abuela i apapaita y ahora un minuto un minuto más y 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 a ver voy a tener que creo que repetir porque estamos confundiendo el posesivo con ver voy a repetir voy a volver un poquito estas frases de acá arriba y y y y voy a utilizar algunas palabras nada más mira ya y 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 de nosotros, nuestras piedras, nuestras piedras, las piedras, las piedras, las piedras de nosotros, huacita nula napami, para hacer una casa, la casa, si tenemos aquí napami es para hacer la casa, nuestras piedras, de nosotros, está bien, es para hacer, repetimos, si quieren, ustedes mismos recopian esta frase y lo analizamos y ahí, no sé, no sé, o sea, encontramos cuándo es posesivo y qué es posesivo, el posesivo está aquí, aquí está el posesivo, en las dos palabras está el posesivo, con este yan chik pa, pa es posesivo pues, de nosotros, o sea, nuestro, lumín chik, nuestras piedras, allí está el posesivo, el posesivo no está aquí, ahí está el verbo, pero podemos hacer, podemos hacer otra frase, mire, otra frase más fácil, a ver, el carro es mío, por ejemplo, ya pa, voy a poner una M, ¿qué sucede ahí? no, la M, ¿qué significa? es de mi, ya pa, caru, le pongo una tilde, nada más, mi carro es de yo, el carro es mío, es mío el carro es mío es mío o mío el carro es de mí el mío carro es de mí y es impresionante cuando escuchas a la gente que ha hablado toda su vida quechua y comienza a hablar castellano en los